Shalom. Hemos visto que está prohibido que el no judío haga en Shabbat un trabajo para el judío. Esto incluye el caso de que el judío tenga un negocio que debe cerrar en Shabbat, pero para no perder las oportunidades que representa tenerlo abierto, entonces contrata a un no judío para que se haga cargo del negocio durante el Shabbat. Porque esto estará prohibido, porque en este caso el no judío es un emisario del judío y no puede trabajar en su lugar, aunque reciba su salario. O igualmente en caso de que el negocio sea de dos socios, uno judío y otro que no lo es. Solo en caso de que antes de cerrar el negocio, el contrato, decidan que el judío trabajará en domingo, por ejemplo, y el goy trabajará en Shabbat, entonces podrán repartirse las ganancias a medias. Pero si no lo especificaron antes de cerrar el contrato, entonces el judío tendrá que excluir de la repartición las ganancias que hayan entrado en Shabbat. Hay casos en que el no judío tiene autonomía en un negocio. Un arrendatario que decide por sí mismo cuándo abrir y cuándo cerrar. En este caso podremos encontrar las fórmulas para que puedan repartirse las ganancias. El problema principal es que la gente sabe que el negocio pertenece a un judío. Y cuando ven que lo tiene abierto en Shabbat, van a malpensarse de él o van a tomar mal ejemplo de su conducta, pensando que no está prohibido trabajar en Shabbat. Por lo tanto, todo esto está prohibido. Solamente si no se sabe que el negocio pertenece al judío, entonces el arrendatario gentil podrá abrir el negocio por su cuenta propia. En estos casos es indispensable consultar con un rabino experto en estos temas. Shalom, shalom.